Bueno, buen día para todos los presentes. ¿Cómo les va? Ahora sí. Ya habíamos charlado de esto durante la semana, habíamos dado un poco la primicia, quedamos en hacer conferencia de prensa hoy. Me acompaña Federico Castellano, ya no hace falta presentación porque me acompaña prácticamente quincenalmente con alguna buena novedad. La inversión educativa sigue creciendo en Salto, como en toda la provincia de Buenos Aires, y a nosotros, en épocas donde tanto se habla de educación, en épocas donde la educación es tan importante y ha cobrado gran parte de la agenda política nacional, en Salto podemos decir que más allá de que sea un tema de conversación y un tema de agenda política, en Salto podemos decir que hace 6 años la agenda educativa viene siendo muy buena, pero por una inversión concreta, tanto en obras educativas adentro de la escuela, en educación no formal, en construcción de nuevos establecimientos educativos. Voy a hacer un paréntesis ahí, y me han preguntado durante esta semana, y he visto en los medios de comunicación, en las redes sociales, sobre la escuela de Barrio Molino, que hace 15 años estaba parada. Es una obra que junto a la provincia de Buenos Aires la estamos llevando adelante, y no se encuentra parada hoy, sino que hace 60 días la escuela sufrió un hecho de vandalismo, como había pasado en otras épocas. La empresa que ganó la licitación para esa escuela, y que tiene la guarda y la seguridad del establecimiento educativo, tomó la decisión razonablemente de hacer toda la parte de cerramientos, o sea, cerrar antes de volver a meter algo adentro. Por lo tanto, están trabajando en los talleres, una vez que se cierre, ya empiezan con instalación eléctrica, están comprados hasta los cerámicos de la escuela, que los fui a ver ayer, va a ser una matrícula de secundaria que se necesita, una escuela para el barrio que tanto necesite, que le va a dar vida, y por supuesto un montón de cargos, y una vida que va a tener un edificio que está parado hace 14 años, más o menos, ¿no? 14 años. Y en ese sentido, y me acompaña Cristina también, perdón, no la presenté, pero no hace falta tampoco. Y en ese sentido, esta semana, Federico nos da la buena noticia de que una gestión que empezamos hace 5 años, porque la empezamos hace 5 años, que la pedimos incansablemente, porque sabíamos que Asalto necesitaba un jardín maternal, el número 1, porque es el primer jardín maternal de la historia de Asalto, de matrícula pública, sabemos que hace falta, lo gestionamos, lo pedimos, en el año 2017, 2018, perdón, pudimos concretar un sueño que fue el edificio del jardín maternal donde hoy funciona el SEATI. Ese edificio se construyó con 70% de recursos municipales, con recursos de las tasas municipales de los vecinos de Asalto, un edificio moderno, que no ha recorrido, un edificio hermoso, asfaltado con acceso a Asfalto, y un 30% del Gobierno Nacional. Pero en ese momento no se pudieron concursar cargos, los pedimos en 4 oportunidades, al Ministro, no les olvidar que teníamos muy buena relación, Gabriel Sanchezini, pero no hubo cargos para, ni decisión para cargos de jardín maternal, y otros cargos también faltaban, pero en este caso de jardín maternal. Fuimos a la carga también, cuando asume la Ministra Agustina Vila, los pedimos en 3 oportunidades, la Ministra Agustina Vila se va. Sabemos que se está yendo la semana que viene, ya ha presentado la renuncia, a fin de año, entre el Ministro Silioni, pero la verdad que se ha portado, se ha portado como se porta una señora Ministra, y antes de irse, dejó firmada la matrícula para un jardín maternal en Asalto. Así que nos parece que es de mucha importancia agradecerle a la Ministra, no siempre pasa, a veces los Ministros pasan, se van, y los pedidos quedan, porque ha pasado mucho. Ha dejado, nos quedan algunas gestiones pendientes en el Ministerio de Educación, pero me parece que es una muy buena decisión, y ha cumplido con su palabra, y Asalto va a tener como se merece, el jardín maternal número 1. Así que, después abrimos a la pregunta, sí me gustaría que Federico dé las especificaciones, de cuáles van a ser los cargos, de cómo va a funcionar, de cómo va a ser la vida pública, y de cuándo arrancaríamos con este jardín maternal en Asalto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La verdad que, como dice Camilo, es una gran noticia para Asalto, un proyecto que, por lo menos a mí, el cura me encomendó, apenas visité por primera vez Asalto, él también hizo lo propio en cada viaje a la ciudad de La Plata, cuando estuvo en la dirección de escuelas, y bueno, a nosotros nos tocó, con Ana Patriarca, la cuestión administrativa, que parece en cuestiones menores, pero en ese momento hubo que reflotar un expediente en papel, hoy tenemos todo un sistema de expedientes electrónicos, transformamos ese expediente en papel en un expediente electrónico que nos permitiera ir siguiéndolo de forma remota, así que, bueno, ese proceso culmina con esta decisión del día 13, de firmar la resolución 4060, que va a conformar el jardín maternal número 1, a partir del próximo ciclo lectivo. Es un jardín que va a tener tres maestras, tres preceptoras, una directora, una secretaria, y dos auxiliares. Esa es la planta con la que cuenta inicialmente el jardín como punto de partida, y nos queda ahora por delante la tarea de desarrollar todo lo que es la gestión de los cargos, que es un proceso netamente administrativo, que iniciamos a esta altura del año para todos los servicios educativos que necesitan ampliar su planta docente, y lo mismo haremos con este jardín que por primera vez va a contar con todos estos cargos. ¿Con qué matrícula contará? Y en principio hay un proceso de inscripción que se va a iniciar cuando la jefatura distrital lo disponga. La matrícula de cada sala depende fundamentalmente de la edad. Nosotros estamos hablando de niños de 45 días hasta 2 años, entonces en función de la edad de la sala es efectivamente el máximo de matrícula que corresponde al servicio educativo, en este caso la sala de deambuladores que es la de los más pequeños, tiene un número muy reducido porque obviamente las necesidades de cuidado que están asociadas al tipo de matrícula requieren que ese sea el límite de matrícula, pero en función de la inscripción que vayamos a abrir vamos a ir analizando la posibilidad de ir sumando en los próximos ciclos lectivos más cargos. sabemos que en términos edilicios es un edificio pensado para un jardín maternal, lo cual tiene toda una disposición de mobiliario y espacios de cuidado que nos permiten pensar en el funcionamiento en dos turnos y con una matrícula bastante amplia. Bueno, yo quería agregar algo, muy buenos días a todos. primero agradecer la gestión de parte de Jefatura de Región con Jefatura Distrital a los inspectores Federico y Ana Patriarca porque nosotros con Camilo era una deuda pendiente y un compromiso asumido en la gestión, sentíamos que Salto era el único distrito que no tenía jardín maternal público, lo veníamos reclamando asiduamente y no logramos una respuesta, la pandemia nos paralizó pero la verdad es que nuestros viajes y nuestras insistencias dieron sus frutos y hoy logramos en forma conjunta entre todas las partes que implican este trabajo en equipo que Salto tenga su primer jardín maternal público. Esto es un gran logro para la ciudad, el edificio estaba, el edificio necesitaba niños en edad maternal de 45 días a 3 años van a trabajar en forma conjunta con el SEADDI esto no implica que el SEADDI se vaya a tener que trasladar porque cuando asumimos el compromiso junto con Ricardo y con Camilo y firmamos el convenio con Dirección General de Escuelas ya está acordado en convenio que van a funcionar en forma conjunta las dos instituciones el Jardín Maternal número 1 y el Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil número 1 así que bueno hoy es un día de celebración es un día para festejar una gestión más y un logro más para Salto mirando la educación hacia el futuro y en las necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas ¿Alguna pregunta? Bueno respecto a cómo va a ser la ocupación de los cargos a partir de cuándo Ese trabajo ese trabajo arduo van a ser en forma conjunta Federico con la inspectora jefe distrital y con Miri Antel a cargo de la Secretaría de Asuntos Docentes en la creación de lo que es la cuestión administrativa y los cargos estarán ya saliendo a acto público para el próximo ciclo electivo no desesperen no se pongan ansiosos los actos públicos tienen un plazo que es a partir de los últimos días de febrero primeros de marzo y todo se va a informar se va a comunicar a través de las páginas de la SAD de Jefatura Distrital y de la Municipalidad de Salto lo mismo que la inscripción de los niños y niñas que vayan a concurrir a la institución todo va a ser comunicado a través de las vías que estamos acostumbrados las redes sociales y medios de comunicación para que toda la comunidad esté en conocimiento de los plazos los tiempos ahora viene el receso de verano donde este trabajo se va a dar puertas adentro y después del 15 de febrero iniciamos un trabajo puertas afueras hacia la comunidad tanto educativa como de familias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!